chicos siempre me metí un nuevo vídeo para el canal gente como una serie de gente y ahí yo jugo con toda la habilidad de jugadores que se pueden imaginar hemos jugado así con toda y hoy jugaremos con una leyenda gente una leyenda del frente él no habla español pero yo no sé de qué país en verdad pero es una leyenda y es vedo caen de boldo kill se tipo leyenda en el free ese tipo en te debería de borrar el juego sin cara y no olvido me mentiré mentiré en el vídeo vamos a componer no la visibilidad de que usa este crack y miren cablea de us el bro de gente es que el el kelly luqueta y jota lo que pasa gente que los estabilidad porque él juega en solo bolsicuadra gente ustedes saben que es que le funciona con la pared de la vida lo que es toda la velocidad no que le queda la velocidad lo que te da un 20 de vida y jota alto motor con algo se me de cuenta toda la vida gente te recupera 20 dp y cuando lo tocan así que vamos a una partida y que estamos caemos en pic porque yo siempre caigo en pic nunca pic descansa ya descansa 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 vamos de un hombre en polenta por acá y miren que duraste ni un segundo pero ha habido un chido un niño por un único que se crea porque la gente regalase miguelo mira una inyección hay pero miguelo tendré que subirme allá arriba loco a engancharme a buscar este tipo de toque gente por nada vamos a buscar toque porque digamos de que se puede hacer un tipo que se regaló en el aire ahí no es mi culpa pero andamos con la obligada de mundo que el cliente y no diga que el crack hay ahí ellos tienen que ser mentira que de nuevo y vamos a dar un plástico de crack a ver que lo que es una mira y no le dimos nada como desde ks y probar no peleamos yo a por tu boca correga un fondo te ahora no me digan que este porque elante vamos a ver ahora me tiene los dos lados gente me metí en lío ahí y me enviaron para el cielo porque es un tipo guapo en verdad no de que vamos a invitar pero yo soy guapo es normal cualquier gente que venga dice que uno uno cada que mismo y las de su diligencia les pongo el caco el pecho estoy escuchando a paso de un crack no me digan que cara viene para matarme brother a mí no a mí no yo no puedo morir brother ahora a nadie le importa me voy de aquí gente porque este tipo está cayendo atrás voy 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 a ver está fuera de la donde se crea donde proponía de este tipo de este punto un tiro gente vamos a ver vamos a ver vamos a ver toma en que la tuya le digo no se cae de gente excelente dos tiros ronamos le dice para la gente y ahorita y la hora para el próximo mítico lo que ve ve lo que te pasó lo a que el producto te pasaba las habilidades que son internos de verdad gente de modo alto por cogemos acá porque este que tenemos que para que no nos cae a lo mejor de escala vamos a ver el tipo va corriendo como fuori sánchez pero yo voy por ti y vivirá un día cuando mucho primero un día cuando mucho porque yo lo dije proter y vamos a morir ahora también está aquí encontramos me lo ando va el tipo aquí andamos con la mp5 por el tipo si corre gente vamos a ver el pecho vamos a ver ahora sí ahora sí ahora sí el tipo está bien tocado a lo que tenemos que el tal de gente es un vídeo que se me olvidó que tienes que porque tengo que el tipo de tipo gente hay que el tipo si corre un lado este tipo 30 30 suyas bien que la mano creo que pomodote crack loco perdón en la mala palabra pero hijo de su pintura ante pintero por tres temas no importa un lado de verdad porque no tenía nada loco pero que que y tenemos aquí porque este tipo una leyenda gente estamos juntas partida en honor a él porque cada vez que jugamos con las habilidades de un jugador eco es con honor a su azul haciendo el honor a ese jugador gente sino nuestro jugador que duro de verdad ni que de la banda está para que está aquí esta vida rara no sé quién es que eso por ahí me tenemos un crack que que va cogiendo también con frisante y estábora el sitio de oculta correr o le gusta correr como usar en boleta este tipo nada porque éste estamos muy bueno el pecho y el crack le ponemos la danza popita ella tuvo la habilidad rara está pero brother yo tengo 40 años activo a sonia y me da donde va mucho carajo con debajo de nadie escapa de mí jamás uno con la habilidad que son en el rol y hostia gente el búnker gente porque tiene una llave ordenes el tipo estaba lucia gente de verdad el tipo te estaba bien mamado loco para que te digo que no existe gente llegamos aquí en el día y hubi una gente que ir gusteando el como se llama en todo el super aedro y no lo veo presentó nunca aquí tomó no me diga no me diga mi cromo de allá arriba pero mire como los motos tipo ahí como si la vida un kit es el adornado ladrones y juez no te apures yo ahora el brother apoyo tengo granada aquí yo te voy a tirar ti mejor una que verde la tenemos la granada y vamos a tirarle otra pero de la que son de verdad que brote tenemos una le tiramos otra y la ley dio este punto super tocó gente aguantada me crean nota que no te quedan de aquí y está que me quedan yo con el tipo si no vamos a ver si el tipo se llena no vamos a ver si el tipo se llena vamos a ver si el tipo se llena vamos a ver si el tipo se llena toma tu loco papá por el trabajo aquí por campero manco maravillosa jugada pero y de un carro y de que viene gente pero yo volvía esto aquí es esto que está aquí lo que aparece más gente por aquel lado si le da la gana mira pero mataron a uno hay una caja gente pero un problema de creativo gente como mira aquí que el que el que el que el que el que me crea me fue ay 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 vota muy agresivo este promenio donde viene el poca palia brother hablamos ahora yo estoy tocado eh estoy tocado tengo 90 de vida y 100 de vida por una por aquí nos ponemos un botiquín rápido porque el tipo vino vino agresivo gente de verdad creo que se llevó el carro o vino una gente loco un carro por ahí la mancha me para abajo no voy a llamar lanzar mientras tanto voy en el tipo soy yo estoy en nuestro plato de aquí gente que tigre por nada cuando el que tiene dos tipos y se están matando y adentro gente pero llegó mi momento un momento llegado de carroñar gente y yo mato el que más de otro pana y excelente o gaza lo mito el carroñero ese mi nombre es que va a caer se sienta va claro gente carroñar pero cuando lo hacen a ti a nadie le gusta en verdad a nadie en verdad vamos a ver vamos a terminar del hotel super hydro porque no digamos en ese carro fue llegó el otro pues es que el otro el tipo tuvo sido en el mío vamos a tirar este canal de gente por aquí a ver si aparece más gente ya saben que le gusta la gente lo que más le gusta campear y apareció un hijo del libro ahí mismo la gente pero yo nunca vi semana apareció otra que lado vamos a ver la vaina fue por ti creo que son tu tipo de de maldad a no dije misión fallida ese disparate a ver el tipo no lo veo gente aquí no hay nadie marica marica con alguna gente aquí en ti yo no sé si está bajo la tierra vamos a tirar otro es un hacker hay que ver que lo que dice este pana de verdad es como saber reina aparece no hubo nadie me mal que un tipo de hay gente del lagarito que mire pues una para que ahora mismo minimista para el vídeo como vamos a ver cuando a ver rescate el mano está como un cerrado y no sé quién que te haya dentro a ver a ver y uno tipo que no nos gusta con doble vetor y china efe por tu cabeza y la tipa en todo salió más las cosas como son y hay que raro caras esto está raro de verdad nada de motivo tenemos 7 kills y hablamos ahora es la mora este le hablamos ahora parece que se acabó que no porque encontramos un tipo que todo el pecho y lo mismo por el lobby y el hablamos ahora terminó ahora mismo con este tiempo que lo enviamos a castilla a mí mir y ahora si ahora si va por los 10 y haber tratada en alta gente o brindó otro porque arriba tenemos 8 kills y quedan un par de gente bacana 54 25 conmigo ahora a ver que encontró por aquí esta parte que no se existe y vimos la primera víctima de que arriba todos vemos vemos que yo activo a son y aportaba por lobe con todo y son ya que está curando muchachos no te gusta sonia te olvido y también enviamos te parlo ahí se fueron todos los segundos este uno y dos y una vez anda más gente tenemos 10 clientes para si ahora si tiramos el escáner y a ver dónde están los que quedan y a ver dónde están estos campos de libros y te viste como te queda aquí tomó no 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 como es más 12 para como yo me deje mata ese tipo pero me viene y como yo lo tumbé y lo habrá quien ganó práctica y ganó este tipo con 9 kilos gente ese futuro puede vídeo de hoy yo creo que te comparte como el ramito que en que me quedamos a partir de la media por la parte y eso son cosas que pasan en la vida huevo uno pone de verdad